Manzanízate Manzanízate En el frente de mi casa se ha mudado una vecina En el frente de mi casa se ha mudado una vecina Que pasa toda la noche molendo café por pila Que pasa toda la noche molendo café por pila De noche cuando me acuesto yo no puedo ni dormir De noche cuando me acuesto yo no puedo ni dormir Moliendo café por pila no me deja ni dormir Esa bendita vecina no me deja ni dormir El sabor de la gran manzana Voy a ir a ir a ir a ir a la noche molendo Hasta la noche molendo Música 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 Música